Un nuevo abogado va a entrar a abordar el asunto y estoy esperando que se comunique con nosotros para hacer la transición hacia una nueva defensa y con gusto vamos a cooperar con la información que tenemos para facilitar esta transición. Oye, la mamá de Andrew dice que tú lo obligaste a... La mamá puede tener muchos comentarios, pero yo tengo una lealtad hacia mi cliente, número uno. Una lealtad absoluta hacia mi cliente. No quiero entrar a temas de que si la mamá dijo o no dijo, porque ella podrá tener su opinión. Y yo tengo mi opinión sobre cómo fueron las cosas. Y yo retiro. ¿Quién pide el cambio? ¿Quién pide el cambio de abogado? No sé exactamente cómo vino, yo me entré hoy por la mañana. Y sí, nuevamente, pues les agradezco mucho la atención. ¿Y la audiencia qué fue lo que pasó? Únicamente nos avisaron que había una sustitución de... Por eso se fue subido a Andrew. Sí, bueno, venía para más cosas, pero al final de cuentas se tuvo que diferir mucho y dejar de hacer varias cosas que tenemos que contemplar. Por esta razón. ¿Las audiencias que se tenían para fundar se cambiaron? Se va a tener que diferir con la nueva estrategia, pero digo, ya se ve el tema de los... No, no se continúa. Solo fue cambio de abogados en esta ocasión. ¿Perdón? ¿Sólo fue cambio de abogados? No, obviamente, no pudimos entrar a más, que era importante para nosotros, pero bueno, ya se veía de ellos y ya será ello. ¿Esto va a atrasar el proceso? Lo retrasa, lamentablemente, no era lo que nos iba a gustar. ¿Cómo iba? Yo siento que iba excelente, maravillosamente, lo digo, con plena convicción. ¿Hubo irregularidades en la detención de esta persona? Estábamos, precisamente eran las cosas que íbamos a ver lo que pasó, pero ya no hubo oportunidad. Estábamos trabajando en esto, hubiéramos querido lograr más en esta parte, pero ya le tocara no lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!